Yo te conocía, pero yo tengo que ver, tengo que leer, asegurarme que la persona que yo conozco es la persona que le han dado premios en la UNESCO, que ha ganado premios en el Fashion Week aquí en Miami, que te han dado premios en Italia, en México, en fin, el señor Nicolás Felizola. Un verdadero placer. Soy un enamorado de lo que hago y por eso realmente siento que lo que hago no es trabajo, sino simplemente expresarme a través de todos estos lienzos que me da la vida. Y claro, cuando una persona usa una de tus creaciones, se da cuenta que no es un trabajo, es una creación. De eso se trata, ¿no? Cada una de las piezas que hago obviamente son piezas hechas a la medida, no solamente del cuerpo de la mujer, sino también de la personalidad de cada una de las personas que lo portan y de los hombres también, porque tengo una línea de ropa de hombre hecha totalmente en Italia, diseñada por mí. La primera impresión que tenemos la oportunidad de dar es obviamente ese mensaje que queremos dar al mundo de quienes somos y la pieza de vestir se convierte entonces en protagonista para que la gente nos conozca tal cual como queremos. Aquí tienes una pared de tus logros, de donde has aparecido en la prensa. Háblame de lo que te ha dado más satisfacción. Estas entrevistas recuerdan una etapa. Cada uno ha sido un desfile, una celebridad que he vestido en las alfombras rojas de Hollywood, de Latinoamérica, de todo el mundo. Entonces, permite como que también concentrar un poco lo que es Nicolás Felizola, el ente, ¿no? La carrera, la medalla al mérito del Congreso de los Estados Unidos, el premio de la UNESCO en París, el premio de la Excelencia Universal de México, las llaves de la ciudad de Miami por tres veces consecutivas, mi diploma de abogado. ¿Cuán importante es tener tu historia en tu oficina? Yo creo que mi centro de inspiración. He sido un luchador constante y me parece que es muy importante que la gente entienda que cada uno de estos logros, estos premios y reconocimientos no son más que el producto de muchos años de esfuerzo, muchos años de concentración donde permite afinar lo que es la carrera de un artista. Yo vi por ahí también a Angelina Jolie. Sí, como no, entre muchas otras. He vestido muchas celebridades de Hollywood. He vestido también muchas celebridades latinas. Pero también lo que más me llena quizá sea el que tengo mujeres y hombres que vienen de diferentes latitudes, que vienen a hacerse vestidos de gala, vestidos de novia, vestidos realmente que son hechos a la medida, vestidos únicos. Y eso realmente me llena mucho de satisfacción el hecho de que un venezolano, un latino, la gente se siente identificado con su manera de ver la moda. ¿Tú eres de Valle de la Pascua? Claro, de Easter Valley. Easter Valley, para los que no conozcan Valle de la Pascua, es un pueblecito. En el Huarico, los primeros nueve años de mi vida, viví en una hacienda. No había electricidad, había planta eléctrica. La escuela era una escuela rural, que era una escuela que construyó mi padre para todos los obreros de su hacienda. Y yo estudié con ellos hasta que tenía nueve años, compartiendo lo que es realmente la sensibilidad de ese ser humano, de ese campesino que te da realmente el todo por el todo. Y enseñándome ellos mismos a disfrutar de la naturaleza con toda esa intensidad que lo disfrutan ellos. Los colores de los pájaros, de los peces, de los árboles. Y eso yo creo que me sirvió como un cimiento muy fuerte para poder entender hoy en día en el mundo de la moda y la fotografía, los colores, las texturas. ¿Tú crees que esos primeros años en el llano influyeron en tu arte? Definitivamente. Mira, a las 10 de la noche se apagaba la planta eléctrica y en ese momento comenzaba un concierto de todos los animales del llano. Grillos, aves nocturnas, las ranas, los sapos. Sentía aquel susurro que te conectaba con el alma, con tu verdadero yo. Siempre evoco eso, ¿no? Porque esa conexión era maravillosa. Comencé obviamente con la pintura, pintando paisajes llaneros, morichales, lagunas, sabanas, araguanelles. Y después la parte fotográfica que me llevó a imprimir en una imagen lo que yo sentía. Y eso ahora lo he transportado un poco también a la parte del diseño de modas, por eso ha sido una transición mágica, porque he podido ahora combinar todo lo que ha sido Nicolás Felizola en diferentes lienzos que le ha dado la vida. La pintura, la fotografía, el canto también. Tuve la oportunidad de representar a Venezuela en el festival de la OTI y ganar cinco festivales de niños. Y ahora combino todo esto con el diseño de modas porque diseño mis propias telas, diseño los vestidos, fotografío mis campañas y ahora, quién sabe si hasta cantaría en uno de mis desfiles, ¿no? Cuéntame, ¿por qué te nace el arte por todas partes? Mi familia siempre estuvo inspirada por todo lo que era ser amantes del arte y yo creo que, y viene desde Italia, desde Florencia, los Parma, Medici, que realmente estuvieron muy inspirados siempre con todo lo que era la cultura, el arte, eran unos grandes mecenas del arte. Obviamente también los Ferrari, porque mi abuelo era Felizola Ferrari, de la escudería Ferrari. Te hace sentir que tienes la complejidad de expresarte no solamente en una sola disciplina. Muchas veces que me hacen una entrevista dicen Nicolás Felizola es como un hombre renacentista. Ok, ahora ya descubrimos que tú no naces solamente de los grillos y las aves nocturnas de aquella granja, sino que también viene de la sangre. ¿Qué viene luego? Hay otra etapa de Nicolás Felizola que también muchos conocen, como es que soy abogado, graduado cum laude, y eso me enseñó. Nadie te va a fregar. No, 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 por favor. Háblame de Nicolás Felizola, fotógrafo. Esta entrevista va a ser larga. Sí, dos horas y media, por favor, tengan su café y todo. Tuve la oportunidad de incursionar como modelo en diferentes cuñas y yo veía siempre que me llamaba mucho más la atención detrás de cámara. Entonces me paraba y me decían, oye, eres modelo, ponte delante. Entonces, pero yo, ¿y por qué la luz? ¿Por qué esta apertura? ¿Por qué el ventilador? Comencé, obviamente, autodidacta a tomar mi cámara, una cámara que me regaló mi papá un día de cumpleaños. Sentí que tenía una gran pasión y una vocación. Tuve la oportunidad de fotografiar a mujeres muy hermosas en Venezuela, como Bárbara Palacios, Irene Saez, muchas de las que iban al mismo universo y al mismo mundo. Hice campañas internacionales en Venezuela, como Revlon, Spalding, Rio Jeansi, sigue contando. Viajando mucho al extranjero, trabajando con grandes revistas de moda como Vogue, Marie Claire, Mademoiselle, Ola. Fui el fotógrafo exclusivo de Chabel Iglesias por más de 14 años, hacer exposiciones a nivel internacional en el Palacio Grosso de Venecia. Hice en la Bienal de Guayana, el Arturo Michelena. Y después surge esta inquietud por la moda. Y comienzo a fotografiar, obviamente, a grandes modelos de moda, grandes diseñadores de moda, entre los cuales hice la campaña mundial de Givenchy. Para Alexander McQueen, en ese momento estaba en la casa de Givenchy. Y me encantó la parte de la moda detrás de la fotografía. Comencé a analizar los vestidos, a ver cómo estaban confeccionados, de qué manera enfocabas la luz, pero te daba otro tono, te daba otro matiz. Y eso me encantó porque conocí la parte más allá de la fotografía plana y comencé a experimentar en el mundo de la moda. Me llama mucho la atención. La fotografía te interesó lo que iba atrás. Después fotografiaste en moda y dijiste, no, yo quiero ver qué hay ahí. ¿Nunca se te ocurrió ser cirujano? Sí quería. Fíjate, pero me desmayé cuando me llevaron a una cirugía. Quería ser cirujano plástico porque obviamente tengo la habilidad de hacer esculturas, de plasmar. Yo decía, voy a hacer unas muy buenas narices, unas muy buenas correcciones estéticas, pero cuando vi un parto en vivo, me caí y dije, bueno, esto no es mi vocación. ¿Qué hace diferente cada una de tus obras de otros diseñadores de moda? Soy muy fiel a mis raíces. Yo soy muy fiel a lo que siento, a ser latino, a entender a la mujer de hoy con esas curvas, esta silueta muy particular y sobre todo un estilo muy marcado a entenderse a ellas mismas, a la sensualidad sugerida, pero al mismo tiempo buscando la elegancia, la sobriedad con ese toque de actualidad. Cuando tú vas a cualquier actividad, a cualquier evento, ¿quién te viste? Nicolás Felizola. Antes me encantaba vestirme de mis compañeros y coterráneos italianos también. Me encanta la moda italiana, pero ahora tengo ya mi propia línea de camisas, de jeans, de franelas, de chaquetas, de cinturones, de zapatos para hombre y he querido marcar un sello muy particular. Lo que hice fue un poco transportar mi visión de un hombre que le encanta sentirse elegante, sobrio. Cuando venía la entrevista yo pensaba en Tom Ford. Él aprovechó una época, los 70, 80. Cuando tú ves esa moda de esa época, ya la relacionas con Tom Ford, ya ese es su estilo. De alguna forma tú te has apropiado de esas noches donde tú vivías, de tu forma de ser latino, para traerlo a la ropa tanto las obras que tú haces para pasarela como la casual. La inspiración siempre ha existido. Obviamente cada uno de estos grandes maestros de la moda han sentido siempre inspiración en los creadores y al mismo tiempo se inspiraron también en los grandes maestros del arte. En el caso mío, por ejemplo, amo la moda de Cristóbal Valenciaga. Este hombre realmente entendía la elegancia de la mujer, la simplicidad de la línea y de la forma de una manera absoluta. Y obviamente los tiempos han cambiado porque hasta el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre han cambiado y obviamente ahora tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades de un mundo de hoy. El estilo es algo que es muy personal y por eso me alejo de la moda como tal y de las tendencias. Las tendencias realmente lo que te hacen es convertir en un títere de la moda y en un producto, un esclavo también de lo que es la industria textil. Porque si sale el color amarillo, entonces todos tienen que ser amarillos. Entonces, si todo sale amarillo, Nicolás Felizola hace verde. No te he dejado hablar. Nada, nada, no he podido decir absolutamente nada. Tú terminas la obra, se la presentas a la persona que te encargó esta obra. ¿Cuál es la reacción que tú has tenido de estas personas una vez que ya ellos no solamente se la prueban, sino que la usan? Siempre me preguntan eso, si he tenido alguna mala experiencia y la verdad realmente han sido experiencias muy positivas. Tú te conviertes un poco en psicólogo y tratas de entender un poco lo que esa mujer quiere o ese hombre quiere transmitir a través de la pieza que porta. Ya vas sobre el plano a lo seguro. Entonces, estás creando en base a definir y a hacer traslucida la personalidad de cada uno de ellos. Y lo que hacen es sentirse como una segunda piel. ¿Quién es el Nicolás Felizola de hoy en adelante? Estoy en constante evolución. Obviamente ahora ya de las pasarelas ya pasé a una casa de moda que lleva el nombre de Nicolás Felizola. No este es su servidor que está hablándole, sino simplemente ya es una marca que globaliza muchísimos productos y accesorios. Es de maquillaje mineral, que es maravilloso porque además eso es non comedogénico o hipoalergénico. También una línea de carteras totalmente diseñadas por mí, hechas en Italia, trajes de hombre. Y ahora estamos en la creación de una línea muy, muy especial para, se llama Felizola esportiva, que es para la mujer y el hombre de hoy. Que no olvidan que el vivir en movimiento y el cuidarse, la manera de alimentarse y la manera de hacer ejercicio es parte de nuestra vida diaria. ¿Todo un estilo de vida entonces es tu casa? Es un estilo de vida. Y obviamente la parte más fuerte son los vestidos de novias, los vestidos de alta costura para grandes galas que son one of a kind. O sea, solamente uno en el mundo, hecho especialmente para esa mujer que también es única. La línea de ropa masculina. Espera, faltó algo. La línea de Nicolás Felizola Home también, que es una línea para embellecer el hogar. Esos jóvenes de Valle de la Pascua, Río de Janeiro, Bogotá y de otras ciudades del mundo, que están pensando en que, mira, me gusta o la fotografía o el mundo de la moda. ¿Qué les dices tú a ellos? Primero que sean fiel a sus instintos creativos, que se sientan muy orgullosos de donde vienen y que busquen prepararse. Ahora ustedes tienen algo que yo no tenía en el momento, que era el internet. Si tú quieres saber de fotografías, puedes meterte, dedicarle dos horas al día, una hora al día, para saber de obturación, de lo que es luz, iluminación. Igual en la moda, igual en la cocina, igual en donde quieran meterse. Yo creo que lo más importante es la preparación. Tú me hablaste que te levantas una mañana y dices, hoy voy a hacer esto. Hace un tiempo te levantaste una mañana y dijiste, alma llanera. Yo, yo nací en esta ribera de la lauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las carzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las carzas, de las rosas y del sol. Y del sol. Quise, para comenzar el marco de celebración de estos 30 años de carrera, hacer una versión que no se había hecho nunca del alma llanera, desde que lo hizo Rafael Bolívar Coronado en 1914. Hice esta versión en piano y violines y es como una balada muy sentida, con paisajes venezolanos maravillosos. Y esto comienza la celebración de los 30 años de carrera, siendo realmente fiel a mis raíces y siento que tengo un alma llanera. Y posteriormente a esto, acabo de terminar de grabar una canción que saldrá próximamente también, que ya estamos grabando el video, que se llama Ese soy yo, y es escrita por Erika Ender, la compositora de Despacito. Y una de esas frases que dice es que soy un enamorado de la vida, un alma libre, un soñador, captando sensaciones, pintando la emoción y vistiendo de colores al amor. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Y gracias por invitarnos a tu casa, ¿ok? Un verdadero placer. ¡Gracias!